si en qué nos estamos metiendo chicos bienvenidos de nuevo a far cry 3 vamos a continuar justo donde vamos el episodio anterior aunque he completado ya un montón de misiones secundarias como pueden ver aquí no hay ni siquiera coleccionables por aquí así quedan algunos aquí verdad pero ven esto tenemos que llegar aquí y juntarnos con citra no sé por dónde voy voy justamente hacia donde no es tengo que dar la vuelta estaba dejando como siempre que jason y denis hablen un poquillo para que pongan un poquito el tema bien claro de que tenemos que ir con cita por si no se recuerdan pero sí chicos he estado haciendo misiones secundarias no estaré subiendo las tampoco porque ya es más o menos lo mismo que el primer episodio que subí de misiones secundarias son simplemente como quien dice se busca y también casa y es lo mismo solamente tenemos que repetirlos un montón de veces cada vez que desbloqueamos un puesto tiene o se busca o casas especiales que son como ir a cazar animales tenemos casi la mayoría de cosas que necesitamos yo creo que tengo ya todas las armas desbloqueadas del juego así que no tengo ni siquiera que preocuparme por qué armas voy a utilizar porque ya puedo utilizar cualquiera que quiera y tengo las que más me gustan y las que considero más mejores para completar misiones que son como quien dice con silenciadores justamente para que no te tengas que preocupar por llamar la atención y eso y llegamos ya donde tenemos que ir hablemos con citra la hermana de paz que miren tengo esta arma con silenciador a que desde aquí no se puede verdad desde aquí esta pistola con silenciador tengo esta es como un rifle de asalto con silenciador también una mejor mira tengo una sniper con silenciador y también tengo un lanzagranadas de cuatro disparos que serían cuatro granadas tengo un montón de cosas tengo por cierto muchísimos puntos de habilidad tengo ocho puntos no tengo habilidades desbloqueadas porque necesitamos avanzar en la historia principal y como les mostré en el mapa hay un montón de cosas que ya he completado miren el mapa está limpio solamente está este coleccionable de aquí que lo voy a coger justamente ahora hay uno bien cerca por aquí podemos completar lo esté aquí este es uno hay otro para acá atrás como estamos cerca lo cogemos antes de ir a la misión principal pero si no voy a estar subiendo más misiones secundarias como le mencioné porque es es lo mismo es lo mismo se busca también casa furtiva un poco rara pero de los mismos animales y esas cosas bueno no lo mismo son como misiones de casa para completar lo que serían estas que son como las herramientas que necesitamos si se fijan piel de búfalo de un cuerno esas la estaré cumpliendo yo solo ya tengo casi todo mejorado al máximo y las jeringuillas y todo solamente tengo dos ahora mismo puedo crear unas cuantas pero me voy a callar simplemente lleguemos aquí templo de citra a ver qué dice el templo de citra es tanto un lugar de adoración como la fortaleza principal de los racket nunca ha estado dentro nunca ha estado dentro pero mis informes indican que su estructura es una de las más antiguas de root island las leyendas hablan del gran poder que concedieron los racket a sus guerreros no sé qué pensarás tú pero esa es una de las pocas leyendas de las islas que sí me creo transporte camión de carga en esto fue que vinimos verdad no tengo que leer lleguemos donde citra desde aquí jason y qué tal dentro donde te vean no hagas nada brusco verdad que nosotros no somos de la isla así que jason un joven guerrero que viene a conocer a citra a ver si nos dejan pasar si nos dejan pasar bien fácil aquí se va a armar una bien importante seguro venga denis tú controlas que yo no yo no conozco esta gente por aquí bien no te separes no me separo voy detrás de ti vale vale denis tú camina porque caminas así vale no me separo pero voy a ir adelante porque caminas demasiado lento coleccionables por aquí gracias venga citra soy una persona de bien que tal estos son guerreros rakia están llenos de tatuajes y yo lo siento lo siento tenis has traído aquí a un forastero he encontrado a uno que no fracasará citra yo la citra está guapísima a ver tu brazo tengo tattoos los tratados ese del que te he estado hablando hola yo 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 solamente ando aquí en américa o sea que tiene que darme permiso para hablar lo aprendí en francia senapan cabagua senapan capagua qué significa eso yo se ve que esta se ve peligrosa tienes el valor de bromear ante la muerte nos van a poner en una prueba qué bonito te lo devolveré tras arrancarte lo no te gustaban las bromas yo que éste está igual de loca que su hermano y los patios interiores menos aún yo por qué estás aquí bueno en larga historia necesito la fuerza para derrotar a vas y salvar a mis amigos eso es todo no utilizaré mi ejército por ti un cordero no uno de nosotros entonces me convertiré en un guerrero muy gracioso lárgate se llevó a mi hermano sí que tú tu hermano vamos a tener que matarlo nuevas y haré lo que sea para recuperarlo que de qué habla esta no está analizando de una manera extraña así que no va a dar una droga rara me lo que se ha perdido y hablaremos lo que se ha perdido yo de qué vas con lo que se ha perdido y los detalles dónde están tenemos que adivinar ahora si tenemos que darnos un trago de este vino del 92 es tu miedo al que habla deseas el poder para salvar a tus amigos claro bebe pues ya vale nos vamos a dar un trago de esto y no iremos al mundo de las maravillas y ahí vamos pasamos la vida reprimidos imagínate lo rápido que triunfaría si simplemente tomases lo que quieres o mi dios vámonos a un viaje astral dónde caemos ahora cargando vale estábamos estamos cargando estoy seguro que vamos a aparecer en un mundo de insueños o porque estamos cayendo hacia la isla nos vamos a matar vamos a caer en agua vale yo what the fuck caemos en una mesa y estamos aquí con este es riley verdad oliver quién es quién es aquel que está allá atrás yo chicos de verdad esto es sal del templo de citra como que salga del templo de citra le cayó un rayo chicos les digo este es un viaje astral de los fuertes los árboles están creciendo solos aquí god dang it no puedo correr ni nada simplemente voy caminando ya no puedo no controlo los pies bueno controlo los pies pero no controlo si quiero correr o no vale están cayendo rayos a este pana quién es este ahora mi pregunta es estamos caminando en la vida real o solamente estamos inconscientes soñando esto porque ahorita aparecemos en un lado random estoy muy seguro que eso va a pasar bien vamos hacia esta puerta misteriosa no vayas a la luz qué está pasando oh oh what the fuck vale y esto está chulísimo estamos como debajo del agua no me das con la sangre me gusta la carne cruza quién es este unos preliminares muy jodidos a este tiene a uno de mis compañeros vale chicos esto es una locura este es vas conmigo yo creo eso era yo yo creo que será yo aquí qué pasa si quieres trabajar para mí de fraile le están haciendo ahí una invocación rara sal del templo de sidra todavía o sea estamos dentro del templo estamos debajo del agua esto se ve chulo se ve rarísimo bien quisiera correr me siento no sé esto me desespera de ir caminando solamente así o esto es como una navaja esto es como una daga interactuar vale si me imagino que esto era lo que ya se refería con lo que está perdido una daga especial que me da el poder soy Thanos oh fuck what the fuck se me cayó encima donde estamos vale supongo que salimos del sueño raro este que creo que cuando viene a ver no estamos ni siquiera ya en la aldea eso en el templo donde estamos este es denis me está haciendo un tatuaje mi amigo y a mi hermano pequeño ray y luego seguía un hombre con un traje blanco vi unas chabolas un bar era oscuro y triste y un cuchillo antiguo un cuchillo antiguo con la hoja decorada como los aves hablas en sueños hay unas chabolas al este donde los piratas vale entonces allí es donde voy pero la ciudad es grande como vas a encontrar un cuchillo muy fácil empezaré por el hombre de blanco vale esto fue como una revelación entonces este sueño tenemos que ir hacia allá ahora hay cosillas aquí que recolectar parece que no me gusta como se ve el templo esto es como un templo indígena rarísimo nos largamos eh que tal ya somos compañeros si esta gente ya no me habla mal vale me tengo que largar de aquí hacia el templo ese bueno las chabolas estos que son como casetillas el peor barrio de la ciudad esto es una nueva o esta fue la que completamos creo que esa fue la que completamos investiga pueblo malo ahora tenemos que ir a pueblo malo bien a ver donde queda pueblo malo estoy seguro que queda lejos de aquí fuera de aquí seguro pueblo malo donde está si tenemos que viajar aquí ah pero podemos hacer un viaje rápido a pueblo malo para no tener que pasar por todo esto si 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 porque no yo 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 willys tengo que ir donde willys yo no sabía que podías hacer viaje rápido allá tan rápido viaje rápido tan rápido si es el que salía en mi sueño es justamente el sueño Citra Talukmai Citra Talukmai nunca he entrado en el templo principal así que casi todo lo que sé de Citra procede de la gente del pueblo y de sus historias dicen que es una diosa guerrera lo que no se puede negar es que está buena si la verdad sé que lucha contra Vaz Hoyt y sus piratas desde siempre quien es Hoyt no tengo ni idea tenemos que encontrar al pana este del traje no esta gente está hablando solo vale esto es como un pueblo esto es una tienda no ya yo tengo lo que quiero a ver si encontramos al pana del traje nos marca que tenemos que ir aquí pueblo malo dice esto no creo que ningún otro lugar del mundo esté a la altura de su nombre como este pueblo malo pero tampoco es que a este le hayan echado mucha imaginación a ver por qué no llamarlo pueblo oscuro o pueblo de mierda quinto pino viva la fiesta en cualquier caso este sitio está plagado de corsarios y piratas comprendo esto es como donde se junta toda la gente para hacer sus fechorías por eso le llaman pueblo malo aquí está toda la gente mala me imagino tenemos que juntarnos con el pana del traje que estaba aquí mismo bien una visión me mandó hacia aquí cuando le digamos esto a ver cómo reacciona hombre de blanco ¿dónde estás? tengo que jugar a cartas aquí creo sí tengo que apostar ah mirenlo aquí donde entro ¿sabéis lo de Vira Light? estoy harto de Vira Light siempre repites esa historia cuando jugamos ¿de qué diablos estáis hablando? Vira Light se escapa de manos de más poco después se carga a la gente por ahí con un machete Vira Light le has quitado toda la emoción a la historia Hoy parece que tendrá que intervenir si es cierto acabaría con ese tío sin duda le mataría con su propio machete eso ya lo hizo con el dueño de la mina Hoy es un artista le dará una muerte especial ¿quién es Hoy? ¿qué pinta habías dicho que tenía? va todo bien jugando póker sin querer aquí o sea que vamos a ganar este pana sabe que nosotros estamos aquí buscándole seguro ¿yo qué tal? muy bien ¿qué pasó? vale ganamos supongo tenemos que seguirle sí tenemos que seguirle tipo del sueño ¿dónde estás? aquí está no es que le extraño te vea pero ah vale que no puedo dejar que me vea entiendo bien tenemos que seguirlo sin que nos vea chicos trolleé mostrándome vale que este no te dice nada hasta que ya yo estaba cerca ¿yo qué tal? ¿puedo agacharme ya? sí puedo agacharme sigue al hombre en blanco sin llamar la atención no debe verme entiendo está aquí se puso a vibrar tenemos que seguirle y verlo aquí rápido te estás haciendo viejo no hay nada más no tengo que seguirlo bien no me ve no me ve no me ve tenemos que seguirle sin que nos vea cuidado que este pana se voltee en cualquier momento tienes la información sobre tus clientes ¿qué cliente? me he apuntado al fin puede usar un bolígrafo no sé ni para qué aprendí tu idioma ten tu dinero bien este le está pagando a una muchacha aquí para que le dé información al parecer bien desde aquí no nos ve desde aquí no nos ve uy 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 tengo que seguirlo sí 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 tranquilo Jason que tenemos que esperar que pase así el contador se reinicia este pana no se dará cuenta de nada aquí hay un montón de gente parece que hay prostitutas no sé sí eso que está ahí parece yo el pana le está dando esta mujer este parece que es Kate no sé tengo que seguirlo sí sí Jason tranquilo lo vamos a seguir tranquilo se paró se paró con cuidado no nos puede ver y ya si no nos ve seguro que llega donde tiene que llegar este está aquí posando toda sexy y nosotros pasamos de ella voy a venir aquí y lo voy a esconder aquí y ahora vamos a yo como que una última mamá de que está hablando esto de que está hablando chicos les digo aquí es que se junta la peor gente parece aquí nos escondemos tengo que seguirle claro que sí no, no, no no te estás haciendo viejo máquina tú sigue ya, ya, ya vale que el contador no se reiniciaba ni nada el peor barrio de la ciudad completa este pana se metió aquí estoy seguro que tenemos que investigar aquí dentro tienes tres segundos para decirme quién eres antes de que active a distancia el C4 que está bajo la mesa y te veiente como un globo oh, fuck hay un C4 aquí ¿te quedan cinco? Jason, Jason Brody ¿sí? Sí ¿así que eres Viralite? Sí o no ¿qué respuesta me ha explotado? pragmático, ¿eh? prometedor ¿pero te consideras un patriota, señor Brody? un auténtico patriota no es el que canta su himno en el partido de béisbol con una mano en el corazón y otra sujetando un perrito caliente eso lo hace cualquiera el patriota besa el suelo ante la dama de la libertad al saber de la muerte de un hermano en la guerra el patriota pregunta ¿ganamos? y luego celebra la victoria como el que más vale ¿entonces eres un patriota o solo uno de esos hippies que se pone a llorar al no encontrar unos vaqueros lavados a la piedra? no sé que este pana está hablando vale, él estaba aquí abajo sabía estaba en el sótano porque se escuchaba bien cerca bien, bajemos yo este pana tiene aquí unas instalaciones loquísimas ¿algún tipo de espía? no voy a confirmarlo ni a negarlo pues claro hombre trabajo para Langley agente Willis Huntley genial me gustaría pedir ayuda al ejército y al gobierno no puedes opero autónomamente sin contacto con la central ¿estás solo aquí? no ¿qué dices? tengo todo un equipo ahora están de misión pero volverán estas fotos que he recibido han abierto la caja de Pandora no puedo hablar de ello contigo pero créeme es muy serio ¿qué dices? parece gordo pero necesito más información de la fuente ¿lanza llamas? sí ¿flamen warfare? ¿flamen warfare? ¿qué dices? ¿lanza llamas? lo inventaron en Bochelandia ¿bochelandia? ¿capis? ¿capis? eso lo dicen solo los italianos ¿no? sí es una cosa de italianos como lo de la pasta y la pizza ¿sabes? bueno chicos toda la gente de esta isla está loca este también tiene la cabeza un poquito ¿qué es lo que quería oír? ¿bien? no olvides el barco tenemos que quemar toda la droga y el barco sí yo espero lo mismo Jason tenemos que coger el lanzallama ¿y por qué lo cambiaremos? ¿por esto? ¿por el lanzagranada? no lo sé será supongo por esto por la pistola lanzallamas nadie sabe realmente cómo ha llegado un lote de lanzallamas de la segunda guerra mundial a las costas de Ruga Island usalos ahora antes de que desaparezcan en el olvido entiendo eso haremos misión completada tenemos que largarnos este pana no sé está loco eso es lo único que sé tenemos que irnos de aquí una llamada supongo podemos hacer viajes rápidos desde aquí eso es lo bueno hay una torre allá ah podremos ir a activar la torre eso haremos ahora activemos la torre y ya ahí está está llamando Dennis hola ¿Denis? Jason ¿qué has encontrado? la visión me llevó al hombre de blanco resulta que era un espía o algo así curioso no sabía nada de que hubiera alguien así en la isla sí me habló del jefe de Bass Hoyt Hoyt Volker aléjate de él Jason ¿crees que Bass está loco? todo el mal de la isla viene de ese Hoyt fue el que privó a Bass de su juicio es él quien mueve todos los hilos vale un nido de avispas completado tenemos que subir gracias chicos las misiones se ponen más buenas cada vez tenemos que ahora dar la vuelta por aquí parece creo que es por aquí con cuidado con cuidado saltamos aquí y subimos sí cada vez se pone más difícil esto aquí hay un muerto que era una jeringuilla ignífuga y úsala antes de provocar una explosión para contar con protección adicional vale gracias por el tip pero si me caigo me parto los pies desde aquí saltemos esta torre es un poquito más complicada que las otras las otras han sido mucho más fáciles y le puedo asegurar por dónde vamos ahora vale por aquí comprendo con cuidado bien por aquí y ahora hay que subir allá me puedo partir la madre salto bien ahora paso por aquí creo que llegamos allá a la cima sí, sí, sí estamos en la cima no hay ningún cofre ni nada creo que no no ya creo que llegamos a la cima desde aquí no hay ningún cofre eso parece entonces subimos por aquí bien chicos facilito esto luego del sufrimiento pero las misiones se van poniendo más interesantes lo que pasa es que ya estoy bien cheto creo que la vamos a pasar bien fácil esta o tal vez no luego me lamento por estar hablando tonterías aquí como que sé activamos esta torre y podremos ver el mapa completo o por lo menos esta parte y ver las misiones secundarias y todo eso para yo hacer ya eso yo lo haré a mi a mi lío a ver mapa desbloqueado no hay misiones no hay música ese es el punto que la música yo se la quité por el copy me gusta que todo esto aquí tranquilito con silencio mientras yo estoy hablando completada torre de radio activada bien me dan una arma nueva que creo que te dan armas cada vez que activas una de estas torres 7 de 18 hay tantas what the fuck si arma gratis u100 y la pistola de bengalas que yo la he comprado todas así que no necesito nada de eso miren toda esta parte del mapa como se desbloqueó que estamos bien lejos entonces nos queda esto también y esto aquí y esto aquí tenemos que ir justamente a este objetivo y para ir allá tenemos que pasar por todo este lado que está seguramente lleno de enemigos porque estos campamentos no lo he desbloqueado todavía estoy pensando activar esta torre también esta torre también y esta torre también para tener toda esta parte desbloqueada y así poder ver todo el mapa que seguramente nos pondrán misiones por estas zonas también eso estaría siendo bien ahora simplemente tenemos que coger este carro y nos llegamos a la torre creo que vamos a llegar a la torre primero desde aquí porque necesito saber bien cómo se ve todo el mapa antes de empezar la misión y esa torre está bien lejos y seguramente nos vamos a tener que enfrentar con algunos enemigos que están cerca de esta zona pero yo voy a ignorarlo solamente voy a ir a por la torre ven que voy a tope ya estos carros están un poquito mierda porque no tienen buena suspensión todo cada vez que pasas por un hoyo suena como que se va a ir a la mierda a ver cómo llegamos allá miren la torre lo lejos que están están estos enemigos acabo de chocar uno lo siento sigo de largo ni me pararé tenemos que llegar simplemente a la torre la torre creo que me estoy yendo así que voy a irme por aquí por esta esquinita vale llegué un poquito mal creo la torre está allá creo que los enemigos saben dónde estoy pero me voy a hacer el loco sube por aquí bien vale no quiero enfrentarme a nadie porque es que pierdo mucho tiempo haciendo eso seguro que voy a tener que enfrentarme a algunos aquí en esta torre o cuando viene a ver no pero la vamos a activar también y luego de ahí vamos a la otra misión estos son enemigos creo si estos son enemigos si vale entonces si hay un enemigo aquí estoy pensando pegarle unos tiros se murió ¿dónde estás? ¿se murió? sí lo maté enemigos exterminados dame todo lo que tengas que si le estoy sincero no creo que necesite dinero solamente hago esto ya por costumbre subamos ahora tenemos que subir por aquí vamos a dar un salto aquí espero que esta no sea tan difícil damos otro salto aquí vale ahora se pone interesante el tema cruzamos por acá es que es bien esto no es que sea complicado es simplemente tricky juega con tu mente esto subimos y ahora ¿por dónde? por acá parece aquí arriba si esta no es tan difícil como la otra chicos porque ya estoy casi arriba uh aquí hay de estas jeringuillas gracias esto es bueno ¿hay algún cofre acá? no solamente había como munición saltamos acá y ahora cruzamos por aquí bien y aquí también y de aquí saltamos esto me marea un poco no sé la sensación esta de que el personaje se mueva cuando está aquí arriba miren yo no estoy moviéndolo y él se mueve solo así que un poco ahí mind games para que te sientas un poco mareado vértigo aquí hay una de estas cajas gracias y ahora ya subimos aquí y activamos esto vale otra torre desactivada bueno activada porque desactivada creo que estaba ahí está miren el silencio me gusta como va mostrando todo en silencio y ahora podremos ver todas las partes de este mapa o todos los sitios de interés y ver hacia donde tenemos que ir exactamente así no nos perdemos tan fácil porque con los mapas así todo negro es difícil de ver miren esto vale que estamos hasta bien cerca si estamos cerquita entonces hacia donde es vale hacia allá la tirolina la puedo tomar por acá no tiene que ser por aquí arriba seguro y ahora iremos hacia allá vamos a ir en este carro hay enemigos por aquí parece que sí igual me largo si esto me vieron no me vas a matar no yo me largo tendrás que perseguirme chicos sigamos esa es la misión perfecto y vamos a tener que quemarle toda la droga a esta gente oh shit creo que maté a un montón de gente lo siento creía que eran enemigos yo de verdad chicos creía que eran enemigos todos y ahora solamente sería bajar por aquí a tope yo voy a tope de verdad yo no voy a pararme ah pero que ya estamos acá entonces me apeo aquí y ahora voy a comenzar a quemar la hierba uh hay un montón aquí hay enemigos sí que hay enemigos yo creía que no iban a haber enemigos solamente están esos dos me encanta como se ve el arma que se le ve como el resplandor se le ve no necesito el francotirador a estos dos tengo que matarlo antes de que se alteren ya está ven un perro murió este murió el otro creo que ya está wow limpiamos la zona está bien fácil puede que manden refuerzos puede que no no estoy muy seguro pero tenemos que quemarle todo esto de aquí uh va va la misión del año se llama esto chicos quemando la marihuana el jason se va a llevar del gusto y seguramente se va a drogar bien fácil recargamos no sé cuántos son 400 de estos seguro que eso es mucha munición vale droga la maría oh eso puede explotar cuidado ahora quemamos esta parte ya no queda creo que se va a quemar esto aquí chicos me estoy drogando chicos ya estoy viendo todo blanco quemamos esto aquí también tenemos que quemarle el barco verdad esto de aquí tenemos que quemarlo me voy a inyectar uno de estos quema todas las cosechas de droga de la zona ya está misión completa casi nos largamos uh papá vamos hacia acá seguramente que no hay uh 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 esta parte es aquí importante muchos enemigos aquí eso es mucha maría si la verdad es que si o hay uno aquí hay otro allá habrá alguna alguna alarma no parece vamos a hacer esto a la vieja boom boom uh 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 matamos a este la cabecita está aquí se murió muerto ahora hay que quemar toda esta droga chicos esta parte estará emocionante venga lanzallamas quemando la droga la droga si tengo que moverme vienen perros si no mato ya los perros donde están ah me voy a subir aquí mirá con los perros se muere este ah hay un pan aquí se muere le damos a eso ahí podemos tirar también molotov y ya para que se vaya quemando todo ahora que tenemos que hacer explotar esto creo que no no estoy muy seguro vale esto se está quemando todo los campos están ardiendo no te mueres no te pongas ahí salvaje desde aquí vendrán un montón ¿dónde estás? cuidado cuidado que no lo veo el barco es lo que me toca vamos a tirar un molotov ahí este se muere este que está allá se muere ¿qué está pasando? uff muérete vale se murió tiramos otro molotov para allá recargamos te muere vale tenemos que tirarle molotov a esta gente me están dando un montón salgo y entro que salgo y entro que le hago la jugadita tengo que recargar uy 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 tengo que curarme me están dando un montón ellos son slick ah que hay uno aquí como me están dando esta gente solamente queda este no quedan un montón allá este está muerto como me están dando ah que hay uno aquí cuidado 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 ya 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 no tengo jeringuillas si ah vale que me curé igual completo este está muerto bien viene solamente este se murió como que aguantan estos estos de verdad que aguantan estos o te vas dios mio chicos estoy fallando todos los tiros vengase vengase usted salga de ahí de la cobertura asómate una granadita no le hizo nada a esto oh mira aquellos allá este se murió joder ustedes van a morir este se muere este se muere este casi muere ah vienes de frente vale cortame necesito el sniper de verdad que no no puedo estar disparándole a lo loco así hay uno aquí escondido se murió estos no dejan de llegar o que un curva tope creo que tengo que avanzar y ya voy a dispararle a esto para que se queme ya 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 me dieron me estaban dando por la espalda si había uno dándome por por la espalda con un machete o sea que tengo que ir a atacarles de frente y ya entonces esto significa que los voy a chicharrar a todos luego no van a morir a chicharrados bien y prendo esto en llama pasamos al otro uno menos tenemos que quemar este oh casi me muero quemar este quemo esto aquí y ahora tenemos que quemar esto aquí ahora tengo que pasar vale chicos quemamos esto ahora recarga 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 voy a tirarle molotov a todo esto para quemarlo así no tengo que gastar la energía este del lanzallamas la gasolina ardan ahora que muestro aquí y me encuentro hay un montón de enemigos chicos traguense esas granadas el número 5 ha sido el mejor vale creo que Jason se le está pasando demasiado bien por esta visión vale 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 vienen enemigos por aquí tengo que recargar ahora llega a la aldea pesquera entiendo cuidado viene alguien por aquí detrás este lo mato tengo que huir voy de frente o que no ustedes lo que van a morir si se enfrentan a se murió este muérete yo porque aguantan tanto esto es un aldeano que está ahí parado creo que hay un aldeano parado aquí ah no está ahorcado estos aguantan demasiado una granada otra granada hay unos de estos de estos pesados tengo que inyectarme bien 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 vamos bien chicos este aquí yo tengo muchas con tu nombre tengo que curarme se murió este muérete ya por dios estos si que aguantan se murió creo que ya está están todos no estoy muy seguro pero aquí hay cosillas de de recolección que voy a coger antes de ir a por la misión siempre hago esto me están disparando quien me dispara otro menos creo que ya no queda nadie misión completada casi hay enemigos estoy escuchando enemigos vale muérete muérete estos aguantan demasiado hay otro de estos coleccionables aquí y el último coleccionable donde está está aquí dentro creo perfecto esta vez si que lo hicimos bien teníamos que avanzar me hubiera muerto hay otro por aquí parece antes de que se fuera lo achicharre yo me largo de aquí dice jason nos largamos el nido de avispas completado perfecto habla con willis tenemos que volver allá creo que tenemos que volver a la aldea si eso parecía ya